Mi Jesús, hoy, martes 30 de noviembre del año 2021. Estamos en la primera semana del tiempo de Adviento. El oficio es propio de la fiesta, el color litúrgico es rojo. Celebramos hoy a San Andrés Apóstol. Jesús era natural de Cafarnaún, en el lago de Tiberiades, de la casa de Jonás de Besaida, hermano de Pedro, el príncipe de los apóstoles. Era discípulo de Juan el Bautista y fue el primero que con San Juan siguió al Señor Jesucristo. Y se lo presentó a su hermano Pedro. En la lista de los apóstoles ocupa el cuarto lugar, después de Pedro y los parientes de Jesús, Santiago y Juan. Su nombre y figura aparecen varias veces en los evangelios. Nada cierto se sabe sobre el lugar de su predicación, ni dónde murió, ni dónde fue enterrado. La tradición le hace apóstol de Grecia, Exitia y Tracia, pero Epiro y Acaya le reclaman como su apóstol. La misma tradición supone que fue crucificado en Patras en el año 60, aunque otra tradición le hace apóstol de otras cuatro regiones de Asia. Sus reliquias fueron llevadas a Constantinopla en el año 357 y es tenido por cabeza de la iglesia oriental de la que se suponía haber sido su fundador. Sin embargo, después de la caída de Constantinopla, en 1204 sus reliquias fueron traídas por los cruzados a Amalfi, Italia, en 1208. Más tarde, su cabeza se trasladó a Roma en 1462. Aunque Pablo VI como signo ecumenícola y devolvió a Patras en 1964. Las actas apócrifas de su martirio señalan su crucifixión sobre una cruz de Cusata, con los brazos en forma de X, conocida hoy como la cruz de San Andrés. Te suplicamos humildemente, Señor, que el apóstol San Andrés, evangelizador y guía de tu iglesia, sea nuestro perpetuo intercesor ante ti, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Liturgia de la Palabra Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Capítulo 10, Versos del 9 al 18 Si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la Escritura Nadie que cree en él quedará defraudado, porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de él? ¿Cómo van a oír sin alguien que proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no lo envían? Lo dice la Escritura. ¡Qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio! Pero no todos los han prestado oídos al Evangelio como dice Isaías. Señor, ¿quién ha dado fe a nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Pero yo pregunto, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial tomado del número 18, versos del 2 al 5. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Lectura del santo evangelio según San Mateo. Capítulo 4, versos del 18 al 22. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón al que llaman Pedro, y a Andrés su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo, vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando delante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Cebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Cebedeo. Su padre, Jesús, los llamó también inmediatamente, dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso pasaje que nos presenta hoy la liturgia. Con la generosidad y la entrega de este excelente ejemplo de San Andrés, la vida y el martirio de este apóstol. Es por eso que el evangelio del día de hoy nos relata su vocación, donde podemos resaltar como dos aspectos importantes. El primero que el Señor lo llama en medio de sus labores cotidianas y no en acciones extraordinarias. Esto es muy importante, ya que muchas veces dejamos de trabajar por el reino, porque esperamos que Dios obre de manera extraordinaria y él no siempre actúa de esa manera. San Andrés, como segunda medida, San Andrés lo dejó todo y siguió al Señor. Esta actitud merece gran admiración, pues muchos de nosotros llevamos años y años sirviendo al Señor en un apostolado, en una parroquia, comulgando y escuchando su palabra cada día. Y aún así nos cuesta cumplir lo que Jesús nos pide. En cambio, San Andrés atendió inmediatamente la voz del Maestro e incluso llegó a entregar su vida por él. La vocación es siempre una propuesta personal, encaminada a acercarse y a seguirlo. A veces el camino para seguir al Señor no está claro de inmediato. Sin embargo, siempre se involucra en la vida cotidiana con los mismos gestos de todos los días, pero con un cambio de perspectiva. Convertirse en pescadores de hombres significa ser discípulos del Señor. Vengan y síganme y los haré pescadores de hombres, eso les dijo Jesús. Y ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. No es tan fácil lanzarse al vacío sin una red de seguridad. ¿Y de qué iban a vivir si no seguían pescando? ¿Qué pasaría con sus familias? El cambio propuesto es radical. No se puede seguir a Jesús y seguir mirando hacia atrás. El relato continúa diciendo que a pesar de sus temores, los discípulos dejan todo y siguen al Maestro. Todos somos llamados a ser pescadores de hombres. Debo salir de mi espiritualidad individualista hacia una experiencia totalmente comunitaria. Un apostolado que esté centrado en Jesús y en el anuncio de su reino. Esto es evangelio y evangelización. Mateo nos hace ver la prontitud de los discípulos en la acogida de la invitación del Señor. Señor, ¿qué pasa? Al igual que en su mirada y en su voz, no dudan hacia él, que va dirigida a ellos. Ellos no ponen obstáculos, ni siquiera dudan. No tienen miedo, solo se fían ciegamente a él, respondiendo enseguida y diciendo, Sí, como María, a aquel que es el amor. Está muy claro que en este pasaje, el Señor hace grandes cosas en la vida de los discípulos. Le dice, los haré pescadores de hombres. ¿Cómo reacciono ante este descubrimiento? Deseo también yo el dejarme ser tocado por él en un modo verdadero, real. Deseo permitirme cambiar mi estilo de vida, salir de mi comodidad. Deseo permitirme ponerme en camino con él hacia una nueva aventura, a buscar hermanos que han tenido la necesidad de encontrarlo. Deseo, deseo conocerlo, deseo sentirme amado de su amor infinito. Puedo ser pescador de hombres como Andrés y su hermano. El Señor espera nuestra respuesta. ¿A qué me compromete el texto bíblico de hoy? Hacerlo de Cristo para los demás, permitiendo que todos tengan un encuentro personal con él. Uremos, amado Cristo. Hoy quiero escucharte. Hoy quiero tenerte presente en mi vida y en todos mis días. Gracias, me has llamado a ser mensajero de tu evangelio. Quiero seguirte a donde quiera que vayas. Permíteme, Señor, ser pescador de hombres para tu reino de amor, justicia y liberación. Gracias, amado Señor, por llamarme a tu servicio. Amén. Hoy es martes, dedicado a la veneración de los santos ángeles y la santa faz de Jesucristo. Que tengan un bendecido día en el nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.